Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por estar aquí en un poco como un cuerpo extraño fuera de las representaciones institucionales de los 12 países de UNASUR. Sobre todo con mi análisis independiente de la situación de salud global y las dinámicas de salud global, en concreto en la inequidad, pero también aprendiendo por qué, como decía Paulo, entramos en una nueva fase en todos los sentidos, en la cooperación y en el entendimiento mutuo, pienso yo, entre Europa y Latinoamérica, y en la definición de formas de cooperación y también de convergencia de posiciones ante los retos globales, creo que se abre un escenario muy interesante en el que estaré bien involucrado. Y quería agradecer especialmente a Paulo Buss. En las últimas cuatro o cinco asambleas mundiales de la salud hemos trabajado, yo representaba a la Unión Europea desde el punto de vista de desarrollo y de cooperación internacional, hemos trabajado, hemos intentado aproximar posiciones e influir en muchas resoluciones que han sido claves en los últimos años y que creo que preparan ahora una nueva década internacional en salud. También a Óscar Feo y a Enri Duval por su hospitalidad en Isaacs, estuve aquí hace una semana y volví a Europa y he vuelto ahora en una reunión en Petrópolis sobre la red de institutos nacionales de salud y traje ya a socios europeos para que vayan conociendo Isaacs como un importante referente en la región en el análisis de salud y a Unasur Salud por todos los esfuerzos que ha ido haciendo en tan corta historia, tener un plan tan coherente, tan pertinente de salud como el plan quinquenal y un avance tan importante en acuerdos que en comparación a lo que en Europa llevamos haciendo 50 años en integración regional en salud es realmente sorprendente. Y durante el 2010 en el que yo coordiné la aprobación de la adopción de la política europea de salud global tuvimos conversaciones muy intensas con el doctor Chiriboga, entonces ministro de salud en Ecuador que presidía también el Consejo Suramericano de Salud para que se estimulase y se diese la invitación a la Unión Europea a establecer un diálogo. Eso está ahora por concretar si creo que de aquí a la cumbre de jefes de Estado que comentaba Pablo en junio de 2013 en Chile tenemos un camino muy interesante para aproximar más a Europa y a Latinoamérica en los retos comunes en salud y globales en salud que nos afectan. Dicho sea eso, además es una ocasión muy bonita venir en el momento en el que nace Unasur institucionalmente después de, entiendo, nueve meses de gestación brasileña, quizás con una madre del derecho a la salud y un padre de solidaridad entre los pueblos y estar además en ver cómo mi presentación que quiero compartir tiene sinergias muy buenas con lo discutido hasta ahora. En primer lugar, con el concepto de salud que no sé si se han fijado ustedes que Paolo cuando introducía hablaba de algo, del concepto de salud como una ruptura con nuestra conexión biológica y otro también conexión psicosocial. A veces interpretamos que la salud puede ser resuelta desde ámbitos políticos, desde ámbitos económicos, que hasta ahora hemos hablado, pero hay modos de vida, que comentaba Óscar, que nos hacen perpetuar modelos que son autodestructivos para nuestra salud y nuestra armonía, con nuestra naturaleza biológica, psicosocial y también la armonía medioambiental. Por otro lado, el objetivo de la reunión es el análisis de prioridades de la agenda política internacional y yo quiero decir que yo voy a presentar un análisis de prioridades que no están en la agenda política internacional y por eso me ha venido muy bien que antes se hablase por Carlos Mussi fundamentalmente del reto de desigualdad en la región porque yo voy a hablar de esa desigualdad en la salud, la inequidad en salud y me gustó mucho un comentario que hacíamos, alguien hacía, hacía el último informe de Cepal como una convocatoria a la utopía, que eso también es lo que yo quiero hablar aquí. Y quizás luego los diplomáticos nos tengan que bajar al terreno de lo posible, pero yo me voy a permitir unos 20 minutos de soñar con ustedes lo que creo que deberíamos hacer entre todos para un mundo mejor. Y como digo, la dimensión global. Ahora yo no puedo hablar de Latinoamérica, estoy aquí para aprender, pero la dimensión global, subiendo varios miles de metros, quisiera dar un viaje con ustedes para ver cómo juntos, ya no solo la región latinoamericana, si la voz de UNASUR y en alianza con otras voces del mundo puedan retar a esa fábrica de la desigualdad, que tiene una dimensión global también muy importante, como quiero venir a decirles. Y por otro lado, creo que hay una ocasión muy interesante porque se ha dicho que Latinoamérica tiene el Gini de desigualdad más alto del mundo en su conjunto, en su media, pero está mejorando, mientras que Europa tiene el Gini más bajo, pero está empeorando. Y además Latinoamérica crece y Europa decrece. Y además Latinoamérica tiene una población joven y la población de Europa envejece. Y además alguien comentó cómo en mi país, en concreto en España, hay retos a nuestro modelo social por la crisis económica y financiera, que de nuevo nos hace ver que hay factores globales que van más allá de los países y más allá de las regiones, que requieren una acción conjunta de las regiones y que afectan en concreto a inmigrantes. Y a muchos inmigrantes latinos en mi país hay ciertas comunidades autónomas que están resistiendo esa forma de ver ahora la cobertura universal que pienso yo que debe ser para todas las personas y no solo los ciudadanos con ciertos papeles. Y además vengo de Berkeley, donde he estado muy en relación con un grupo que es la Iniciativa de Salud de las Américas, donde Latinoamérica tiene toda una nación dentro de Estados Unidos de más de 40 millones de latinoamericanos, muchos de ellos también con acceso muy precario a la salud y que seguro que están en el radar de sensitivo de UNASUR y de la comunidad latinoamericana. Voy a empezar a hablar de algunos conceptos para que intentemos entendernos mejor hoy durante la semana. ¿Qué es salud global? No lo vamos a resolver aquí. Lo que sí que sabemos es que la línea roja representa la utilización del término de salud global a través de un estudio que hace un screening de más de 5 millones de publicaciones de libros y artículos cada año y cómo ha ido evolucionando el uso de salud global en proporción y cómo ha ido sobrepasando al uso del término de salud internacional. ¿Y qué quiere decir cuando en la última década, sobre todo, todo el mundo habla de salud global? ¿Qué queremos decir? Realmente hay muchas definiciones en la literatura de salud global. Casi todas ellas hacen mención a que la salud cada vez depende más de factores globales, ya no solo que no están bajo el control de sus estados. La globalización del flujo de materias primas, de consumo, de productos, de personas y también de agentes que pueden significar un riesgo para la salud hace que cada vez más sean necesarias soluciones globales. Y este concepto de salud global ha sido interpretado particularmente en la última década, sobre todo con más énfasis por las iniciativas privadas y por las iniciativas que han tenido un enfoque más concreto de algunos de los problemas de salud. Lo cual cuestiona algunos de los principios que yo pienso que debemos rescatar de salud global que podemos estar olvidando por esa tendencia urgente a atender problemas muy concretos y con actores que muchas veces no representan realmente al conjunto de los ciudadanos. ¿Cómo es esto? Bien. Esto primero. Los principios de salud global, por lo tanto, que creo que debemos recordar antes de que hablemos y nos entendamos de salud global, lo represento en este cubo, donde hago un recuerdo de quizás los tres grandes acuerdos de principios de salud global en los últimos 50 años. El primero que desembocó en la conferencia Alma-Ata es el de la participación, algo como salud por todos los ciudadanos. La salud tiene que ser un proceso en el que está incluida toda la sociedad y toda la comunidad. Y eso es algo que en la última década al menos estamos reflexionando que no es del todo cierto siempre. Y tiene que ver con lo que durante la semana también se hablará de gobernanza en salud y de la reforma de la Organización Mundial de la Salud. El segundo eje es que la salud tiene que ver con todos los sectores del desarrollo humano. Y desde la Carta de Otagua y después el proceso de la determinación social de la salud y la declaración de Río del octubre pasado, sabemos muy bien que el sistema de salud puede que influya muy variable según los países en un 15, 20, 25% de nuestra mejora en salud, pero hay muchos otros factores.